Amadeo, que ha sido un gran amigo de casa, Epi, Gorostiza, Izaguirre... Todo el mundo nos ha recordado esta época y lo que esta delantera eléctrica y estos hombres supusieron para Valencia. Y la gente, en general, una locura por esta delantera eléctrica, la verdad. Fue una revolución en Valencia porque el equipo estaba empezando a ir hacia arriba. El entrenador, Luis Casanova, que mi padre lo quería muchísimo. Esta temporada del 42 marcó unito en la historia del Valencia, puesto que cinco jornadas antes de terminarla éramos campeones de Liga Ea. También, como consecuencia, trajo el serio, el máximo goleador de la Liga. Y en el último partido que jugamos contra el Gijón, que marqué dos goles, aventajé a César en 27 tantos contra 25. Y aquí ocurrió una anécdota muy curiosa que voy a contar. En el último tanto que marcamos al Gijón, Méndez, el delantero centro, corrió hacia nosotros para decirnos que no marcáramos más tanto. Al terminar el partido requerido por mí, para decirle el porqué me decía esto, me dijo que había acertado el pleno de la Quiniela, como así fue en efecto. Más que un equipo de fútbol, eran un equipo de amigos que se querían todos muchísimo y que compartían todo.